Música 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 Y los colores se gustan más Nunca he quedado en el cuello Y en el verano no estamos fiel Y en el cabrón no va a venir Y en el cabrón no estaríamos Y ahora en mi corazón Y en el verano no estamos fiel Y en el verano no estamos fiel Y en el verano no estamos fiel